Una Final Four de Supercopa me gusta. No, está bien, sí. Bien, está bien tirada, sí. Pero Estados Unidos, pues bueno, me gustaría también a alguien de la Liga Mexicana. Yo creo que, a ver, lo de la Final Four está bien, pero falta el encaje último. El cuarto invitado, ¿no? El cuarto invitado. Que se le daría algo más de sentido, pero una Final Four está muy bien. Tenemos un ejemplo... Es que no hay cuarta competición europea. Yo haría una previa. Es el cuarto integrante. Es que solo está Champions, Europa League y Conference. Yo le llamaría a la Supercopa y no a la Supercopa de Europa si está la MLS. Y me aceptamos de acuerdo. La Supercopa y metería también la Libertadores. Claro, es obvio. Libertadores y la CONCACAF. La CONCACAF, el Mundial de Clubes. O que hagan una previa. Que hagan una previa, Libertadores y CONCACAF. Ese es el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes. Libertadores, África, CONCACAF, Asia.